Aprendí a montar con mi abuelo con tres años o así y luego pues las primeras competiciones se empezaron con ocho años en las escuelas de un pueblo cercano al mío. Corría también mi primo, ibas a jugar digamos y te lo pasaba en grande. Pues yo creo que fue a partir de juveniles, estaba en el equipo de Rubalje de Tomelloso y ya empecé a destacar digamos a ganar carreras e incluso a ir con la selección española a nivel internacional. Fue para 2007 yo creo, primer año de juveniles estaba el seleccionador Paco Cerezo y fuimos a Aguascalientes, México. Quizá era la primera vez que viajaba en avión incluso, o sea que imagínate, ir con la selección la verdad que a mí me hace mucha ilusión siempre, es una de las cosas más bonitas que puede hacer un ciclista. Todo digamos, lo es todo, aparte del ciclismo pues tienes tu vida digamos, pero estoy centrado la mayor parte del tiempo en ser ciclista, en cuidarte, en rendir bien. Por ejemplo me acuerdo mucho de la primera que fue en Vuelta a Asturias, campeonato de España que he conseguido dos, la victoria también en Dauphiné, por supuesto también pues la victoria en Vuelta a España el año pasado. Quizás son esas un poco las más importantes. Y por aspirar a más pues sí que Flecha, Lieja sobre todo, Mundial, pues son un sueño digamos. La que no he dicho es la de que le gané a Sagan de juveniles. Esa fue después. Sí, sí, es verdad, con la selección española en Croacia.